Música Mi nombre es Marcelo Bajamón de Sestember Traté de hacer un... Y parece que quedó bastante bien Un 5 Ventanas Chevrolet de 1932 Los costados del techo son de Renault 4 El techo es una Chevy Nova año 78 El baúl trasero es un... Son cuernabarros de reo que te paga la curva Estas 5 Ventanas las hice yo El tren delantero es de una Chevy Nova 1978 Preno disco Hasta acá señores Porque de ahí hacia atrás viene con un chasis Hecho por mí también Todo el proyecto Lo único original que teníamos De este tipo de vehículos Eran las puertas Y las chopeamos Música La idea fue cuando fui a la casa A pedir unos datos técnicos A un amigo que tiene taller de moto Y él tenía esta En una maqueta Hablo con él La miro que está La tenía en su repisa Este en las 5 Ventanas Chevrolet 22 Y la quedo mirando Y digo esto lo puedo hacer Y de ahí nací Cuando supe de la cultura RAT Me di cuenta de que era mucho reciclaje Usar partes de algo Que no correspondían en otra cosa Por ejemplo yo tengo el tablero del auto Son dos medidores de luz De las casas de luz Son dos medidores Y me encantó La consola que va acá al medio Es un cárter de V8 Y las butacas son del Guaira original Que armó Pronelo Las cubiertas o los neumáticos Las gomas son unas Mickey Thompson De cuarto de milla De aro 15 por 18 pulgadas de ancho Que hubo que mandar a importar El diferencial es un Dana Un 270 de relación larga Para andar en la ruta Tiene una caja de tres Allí no Quiero explicarle que esto es un lobo Disfrazado de oveja Porque tiene la cascarita encima Que es antigua Pero tiene un motor 350 Con una admisión Edelbrock De competición de aluminio Carburador cuatro bocas Edelbrock de 750 CFM Tiene un leva street O un leva callejero Tiene pistones planos forjados Lo he puesto a 150 con la camper Por 10 segundos para probarlo Dice ¿No sacamos la mierda todos acá O funciona? Y funcionó 10 segundos a 150 Y de ahí nunca más lo he pasado de 110 ¿Quién de niño no ha querido hacer un bocinazo? Bueno, así que conseguimos la válvula del camión Conseguimos la cadenita Y ahora tengo el compresor Hubo que comprar un compresor chico Un estanque para la bocina La bocina nueva Mac, americana La válvula, la cadenita, el sistema Pero me doy los gustos acá En esto Camper es autosuficiente Tiene un panel solar De 250 voltios Tiene una batería de 110 amperes De ciclo profundo Que es para camper Inversor a 220 Es una carrocería Ford Bueno, tiene un extintor de bronce Que es el depósito de agua En la mano es una tapa De un auto al año 30 V8 Se ha hecha como cucheta Como dicen ustedes Una litera de dos personas Tiene un baño químico Todas las comodidades que tú puedas tener Lo que más te pueda maximizar En el espacio reducido que tiene Este auto está a un nivel De los mejores RAT Que hay en la Argentina O sea, pude lograr llegar a ese nivel He sacado muchas ideas De los encuentros Que he ido anteriormente De otros RAT Y este es una mezcla De muchos RAT Que he visto aquí en la Argentina Y trato de rescatar Lo mejor de un RAT Y ponérselo a este Espero que hayan disfrutado del RAT Es algo hecho con estas manos Hasta el vehículo más humilde Que ha tenido trabajo De las manos de su dueño Yo lo admiro y lo respeto Porque sé lo que cuesta A kilómetro X Se le agradece la nota Grande, chicos ¡Gracias!